Hola a todos. Vamos a ver varios ejemplos distintos, de cómo sacar factor común. Por ejemplo. Si tenemos este binomio, 5x, más, 5y. Vemos que el 5, es el factor que multiplica a los dos términos. 5, multiplica a x. Y 5, multiplica a y. Por lo tanto, escribimos el 5, que es el factor común. Y abrimos un paréntesis. Y a continuación, dividimos cada término del binomio, por 5. Comenzamos con el primero. 5x, dividido por 5, es igual, a x. Y escribimos x, dentro del paréntesis. Y ahora dividimos el otro término. Y escribimos, más y, dentro del paréntesis. Y ya hemos finalizado. Y este es el resultado de la factorización de este binomio. ¿Y podemos comprobarlo? Porque 5, multiplicado por x, es igual, a 5x. Y 5, multiplicado por más y, es igual, a más 5y. Vemos otro ejemplo. Si tenemos este binomio, 8x, menos 12y. En este caso, vemos que las letras de cada término, son distintas. X, e y. Y que, los coeficientes, también son distintos. 8, y menos 12. 8, multiplica a x. Y menos 12, multiplica a y. En este caso, para obtener el factor común, debemos hallar, el máximo común divisor, de los coeficientes, 8, y 12. Y para ello, los descomponemos en factores primos. Y el máximo común divisor, es 4. Por lo tanto, 4, es el factor común. A continuación, escribimos el 4. Y abrimos paréntesis. Y a continuación, dividimos cada término, por 4. Comenzamos con el primero. 8x, dividido por 4, es igual, a 2x. Y escribimos, 2x, dentro del paréntesis. Y ahora, dividimos el otro término. Menos 12y, dividido entre 4, es igual, a menos 3y. Y escribimos, menos 3y, dentro del paréntesis. Y ya hemos finalizado. Y este es el resultado, de la factorización. Y podemos comprobarlo, porque 4, multiplicado por 2x, es igual, a 8x. y 4, multiplicado por menos 3y, es igual, a menos 12y. Vemos otro ejemplo. Si tenemos este polinomio, con tres términos, 6xy, más 9xz, menos 12xw. En primer lugar, comprobamos que la letra x, multiplica a los tres términos. Por lo tanto, ya sabemos, que x, es factor común. Pero como observamos que los coeficientes de los tres términos, son distintos, para obtener el factor común, debemos hallar el máximo común divisor, de los coeficientes, 6, 9, y 12. Y para ello, los descomponemos en factores primos. Y el máximo común divisor, es 3. Entonces, el factor común, es, 3x. Por lo tanto, en primer lugar, escribimos, 3x. Abrimos paréntesis. Y a continuación, dividimos cada término, por 3x. Comenzamos con el primero. 6xy, dividido por 3x, es igual, a 2y. Y escribimos 2y, dentro del paréntesis. Dividimos el segundo término. menos 12xw, dividido por 3x, es igual, a más 3z. Y escribimos más 3z, dentro del paréntesis. Dividimos el tercer término. menos 12xw, dividido por 3x, es igual, a menos 4w. Y escribimos menos 4w, dentro del paréntesis. Y ya hemos finalizado. Y este es el resultado de la factorización. Y ya hemos finalizado. Y podemos verificarlo. Porque 3x, multiplicado, por 2y, es igual, a 6xy. 3x, multiplicado, por más 3z, es igual, a más 9xz. Y 3x, multiplicado, por menos 4w, es igual, a menos 12xw. Vemos otro ejemplo. Si tenemos esta expresión algebraica, también con 3 términos. 3, por x más 1, más i, por x más 1, menos z, por x más 1. Observamos que x más 1, multiplica a los 3 términos. Lo que significa que x más 1, es factor común. Por lo tanto, escribimos x más 1, en primer lugar. Y abrimos paréntesis. Y a continuación, dividimos cada término, por x más 1. Comenzamos por el primero. 3, por x más 1, dividido entre x más 1, es igual, a 3. Y escribimos 3, dentro del paréntesis. Dividimos el segundo término. menos z, por x más 1, dividido entre x más 1, es igual, a más i. Y escribimos más i, dentro del paréntesis. Dividimos el tercer término. menos z, por x más 1, dividido entre x más 1, es igual, a menos z. Y escribimos menos z, dentro del paréntesis. Y ya hemos finalizado. Y este es el resultado de la factorización. ¿Y podemos comprobarlo? Porque x más 1, multiplicado por 3, es igual, a 3, multiplicado por x más 1. Que es el primer término. x más 1, multiplicado por más i, es igual, a más i, multiplicado por x más 1. Que es el segundo término. x más 1, multiplicado por menos z, es igual, a menos z, multiplicado por x más 1. Que es el tercer término. Y por último vemos este ejemplo. Si tenemos este polinomio, con los términos, 8x elevado a 4, y, más 24x al cubo, y cuadrado, menos 16x cuadrado, en primer lugar, observamos que la letra x, aparece en todos los términos. Pero con distinto exponente. x elevado a 4, x al cubo, y x al cuadrado. En este caso, es factor común, la x con menor exponente, que es, x cuadrado. Y a continuación, como los coeficientes son distintos, para obtener el factor común, tenemos que hallar el máximo común divisor de los coeficientes, 8, 16, y 24. Y para ello, los descomponemos en factores primos. Y el máximo común divisor, es 8. Por lo tanto, el factor común es, 8x cuadrado. Y escribimos en primer lugar, 8x cuadrado. Y abrimos paréntesis. Y a continuación, dividimos cada término, por 8x cuadrado. Comenzamos con el primero. 8x elevado a 4, y, dividido, por 8x cuadrado, es igual, a x cuadrado y. Y escribimos x cuadrado y, dentro del paréntesis. Dividimos el segundo. Más 24x al cubo, y cuadrado, dividido, por 8x cuadrado, es igual, a más 3x y cuadrado. Y escribimos más 3x y cuadrado, dentro del paréntesis. Dividimos el tercer término. menos 16x cuadrado, dividido por 8x cuadrado, es igual, a menos 2. Y escribimos menos 2, dentro del paréntesis. Y ya hemos finalizado. Y este es el resultado de la factorización. Y podemos comprobarlo. Porque 8x cuadrado, multiplicado por, x cuadrado y, es igual, a 8x elevado a 4y. Porque 8x cuadrado, multiplicado por, más 3x y cuadrado, es igual, a 24x al cubo, y cuadrado. Y por último, 8x cuadrado, multiplicado por, menos 2, es igual, a menos 16x cuadrado. Gracias.